Mi nombre es Sonia Rinko, soy venezolana. Escogí hacer el tema sobre mi Venezuela, que añoro mucho, me vi obligada a salir de mi país debido a las circunstancias económicas y la situación actual de Venezuela, dejando mis raíces, mi familia y me vi obligada a venir buscando una mejor calidad de vida para mi hijo y bueno, tratando de comenzar de cero. Hola, mi nombre es Evelyn, soy de Honduras y pues mi mayor opresión en lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy, han sido muchas cargas, más que todo familiares. Trabajo desde la infancia, me tocó en la adolescencia, me tocó ser madre soltera, tengo dos hijos y pues la mayor opresión, la más grande esto de migración. Cambiarse de un país pues afecta en muchas cosas, pero al final todo sirve en la vida porque uno nunca deja de aprender y lo que he aprendido y me ha ayudado en lo que fue la migración es soltar cada una de mis cargas y pues de a poco lo estoy haciendo, soltar cada carga que todavía siento y pues al final para dedicar tiempo para mí. Mi nombre es Diane, soy de Burundi, entonces lo que me afecta cuando yo llegué aquí es que falta mi familia, entonces cuando yo estoy embarazada, yo tengo, yo tenía muchas preguntas en mi cabeza, la salud de la niña, porque antes yo perdí una niña, yo pensé muchas cosas para la salud de la niña, el futuro, y entonces cuando la niña nació, yo quiero apoyar con mi familia, entonces ahora poco a poco yo estoy bien con la niña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Morales y pues con esto les quiero enviar un súper mensaje, así como yo me acepto, pues ustedes también. Hay que amarnos tal como somos, yo les contaré brevemente mi historia, pues como ustedes pueden ver, soy un poquito curvy, es decir, pero en el ambiente en el que me desenvuelvo, pues siempre hubo muchas exigencias sobre el físico y yo creo que el talento tiene que ser más poderoso que el físico y sobre todo el mensaje que queremos hacer llegar a todos los que nos escuchen. Gracias. 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 Gracias.